Este mensaje es para todas ustedes, mujeres. Si estás llorando, estás triste por un pasado, por un dolor, por una vergüenza, por una tristeza o por un ser querido ausente, es tiempo de que le entregues todo a Dios y Dios te proveerá. ¿Sabes una cosa? Te invito a que lees la historia de Ruth, de dos mujeres que lucharon contra la tristeza y salieron victoriosas. Después de estar caídas se levantaron, así nosotras mismas, después de un dolor o una tristeza. Recuerda que después del dolor viene la paz interior, después de la oscuridad viene la claridad. Así que ese pasado que tú tienes, que ese pasado sea tu fuerza para que tú te levantes. Y sí se puede, porque yo puedo y tú también puedes. Así que te invito a que lo hagas.